El presidente Veloudimir Zelensky de Ucrania ha prometido mantener la presión sobre Rusia durante su ocupación de Crimea. La plataforma de Crimea, un proyecto diplomático que Zelensky estableció en 2021, aún no ha logrado una autoridad de fuego completa sobre Crimea y las aguas circundantes, aunque Zelensky aseguró en una reunión de la plataforma que así será. El tiempo lo dirá, como dicen en noticias relacionadas. Se cita a funcionarios ucranianos que afirman que los soldados rusos continuaron bombardeando la ciudad de Abdirka en el este de Ucrania el martes. Rusia supuestamente pasó a los ataques aéreos desde la conquista de tierras debido a las numerosas bajas. El gobernador regional de Kharkiv, Olesinehub, informó que un ataque de artillería contra una aldea cerca de Kupiansk había provocado la muerte de dos personas. Se ha afirmado que los soldados rusos han estado atacando más al norte, cerca de Kupiansk, una ciudad que Rusia conquistó durante la invasión pero que luego fue retomada por Ucrania. Rusia dice que sus ataques aéreos y de artillería en Mahmoud, una ciudad que tomó el control en mayo después de meses de combates, fueron efectivos. Reuters informa que no pudo confirmar las afirmaciones hechas por ninguna de las partes sobre lo que estaba, sucediendo en el campo de batalla. Australia ha anunciado que proporcionará a Ucrania un paquete de ayuda militar de 12,8 millones de dólares, 20 millones de dólares, que incluirá una impresora de metal 3D. Australia sigue firme en su apoyo a Ucrania para defenderse contra la invasión ilegal e inmoral de Rusia, dijo el primer ministro Antony Elbenis. Desde la invasión rusa, Australia ha enviado un total de alrededor de 910 millones de dólares australianos, 582 millones de dólares, en ayuda. Durante su visita de estado a Estados Unidos, se espera que el primer ministro australiano se reúna con el vicepresidente Joe Biden para abordar el conflicto en Ucrania. Más de 20 sitios web de medios rusos fueron bloqueados en Moldavia el martes después de que el gobierno acusó a los sitios de ser utilizados en una guerra de información contra el país. El Servicio de Inteligencia y Seguridad de Moldavia emitió un edicto en línea que prohíbe el acceso a 22 sitios web de noticias rusos, incluidos Russia Today, NTV, RenTV y el conglomerado de medios estatales VGTRK. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, se trata de una medida hostil destinada a aislar a los moldavos del acceso a los medios independientes. Después de que Rusia invadió Ucrania en junio de 2022, Moldavia censuró en la televisión noticias, análisis y programación militar de producción rusa. Mientras los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos siguen teniendo dificultades para elegir un presidente, la petición de ayuda de Joe Biden en Ucrania sigue en el limbo. Los funcionarios han anunciado que Ucrania y la compañía de armamento alemana Reinmetall AG han formado una empresa cooperativa de defensa para mantener y reparar el armamento occidental desplegado para proteger a Kiev contra la invasión a gran escala de Rusia. El primer ministro Denis Mial ha declarado que Ucrania prevé recibir 1.400 millones de euros adicionales de Alemania para mejorar sus defensas aéreas y permitirle sobrevivir a un segundo invierno de guerra con Rusia. La Comisión Europea ha dicho que la Unión Europea será independiente de los combustibles fósiles rusos para finales de esta década. El gobernador municipal de Kersen afirmó que dos personas murieron y varias más resultaron heridas debido a los bombardeos rusos. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lebrou, se reunieron hoy en Teherán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo a primera hora del martes que Rusia e Irán estaban ¿fortaleciendo sus relaciones bilaterales en un contexto de confianza? Durante el breve funcionamiento de la ruta del Mar Negro, Ucrania exportó alrededor de 700.000 toneladas de cereales. Según Ucragro Consult, Ucrania exportó alrededor de 700.000 toneladas de cereales a través del corredor temporal del Mar Negro. Durante una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la U en Luxemburgo, el ministro de Política Agraria y Alimentación de Ucrania, Mikola Solsky, dijo. En agosto establecimos un paso a corto plazo a través del Mar Negro. El respaldo de nuestro ejército y la confianza de nuestros aliados extranjeros lo hacen posible. El número de buques que hacen escala en los puertos aumenta diariamente. Durante el tiempo que estuvo activo el nuevo corredor atracaron 38 barcos y salieron más de 30, sin embargo, no todos llevaban grano. Sin embargo, logramos enviar alrededor de 700.000 toneladas de cereales. Si queremos que la agricultura siga siendo una parte importante de nuestra economía, necesitamos aumentar nuestras exportaciones mensuales a alrededor de 6 millones de toneladas. Solo volviendo a poner en funcionamiento los puertos de aguas profundas de la Gran Udese se podrá garantizar esta cantidad de transporte. Ha habido un aumento en el número de buques que salen de nuestros puertos. Solsky dio más detalles y dijo, esperamos que esto continúe. En medio de las luchas internas republicanas, un contendiente pro-Ucrania se retira de la carrera por la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Solo unas horas después de haber sido elegido por sus compañeros de partido para presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el congresista Tom Emmer abandonó su campaña. Según Reuters, un funcionario republicano verificó el informe, argumentando que las luchas internas del partido han mantenido al Congreso inactivo durante semanas. Los republicanos que apoyan a Ucrania confían en Emmer por su constante apoyo a iniciativas favorables a ese país. Un hombre resulta herido en un ataque a Nikopel por drones, kamikaze, rusos. Según el gobernador Serila Isaac, el ejército ruso lanzó el martes dos ataques separados contra Nikopel, en la región de Loblast de Dnipropetrovsk, utilizando artillería y drones y kamikazes. El gobernador dijo en su canal de Telegram que un local de 36 años resultó herido en los ataques. Según los informes, los ataques dañaron un hotel, un centro veterinario, un automóvil y una línea eléctrica. El gobernador informó que la víctima, quien fue hospitalizada con heridas de metralla, se encuentra en estado moderado. Ucrania y Alemania se encuentran en su mejor momento en términos de relaciones, según el presidente Zelensky. El martes, el presidente de Ucrania, Beloudymer Zelensky, afirmó que su día estuvo lleno de trabajo internacional desde que habló en la cumbre empresarial ucraniano-alemana. En el evento estuvieron representadas empresas de diferentes industrias, como defensa, energía e infraestructura. En el sitio de Microblogging X, antes conocido como Twitter, el presidente Zelensky afirmó que hay buenos acuerdos y proyectos conjuntos. Toda Alemania y el personal del canciller Scholes tienen mi agradecimiento. El nivel de confianza entre ucranianos y alemanes no tiene precedentes. En su quinto año, esta conferencia ha hecho de la reconstrucción de Ucrania su tema central. Este acontecimiento coincide con una reunión del martes entre el primer ministro ucraniano, Denis Smial, y el presidente alemán, Frank-Walter Steinmar. Se nominó a un candidato a presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que apoya a Ucrania. Associated Press informa que Tom Emmer será el candidato republicano a presidente de la Cámara. Desde 2023, el congresista Emmer ocupa el cargo de líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y tiene un historial de apoyo a iniciativas pro-Ucrania. Históricamente, el presidente de la Cámara de Representantes ha sido visto como el líder de facto del partido gobernante en la Cámara de Representantes. Republicanos por Ucrania, un grupo formado por miembros del partido pro-Kiev, le da a Emmer Unai. En medio de las luchas internas republicanas, un contendiente pro-Ucrania se retira de la carrera por la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Solo unas horas después de haber sido elegido por sus compañeros de partido para presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el congresista Tom Emmer abandonó su campaña. Según Reuters, un funcionario republicano verificó el informe, argumentando que las luchas internas del partido han mantenido al Congreso inactivo durante semanas. Los republicanos que apoyan a Ucrania confían en Emmer por su constante apoyo a iniciativas favorables a ese país. La agresión rusa contra la terminal Nova posta en la zona de Kharkiv ha provocado 14 heridos, 7 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Así lo anunció la oficina de prensa de la Administración Militar Regional de Kharkov a través de Telegram. Hasta el 25 de octubre, 14 personas murieron tras el lanzamiento de un misil contra la terminal de Nova posta. Actualmente hay siete pacientes en cuidados intensivos, dos de los cuales se encuentran en estado crítico pero han comenzado a respirar independientemente de los ventiladores, según el comunicado. Las seis víctimas aún reciben atención en el quirófano. Según los informes, dos pacientes tenían previstas operaciones ayer. Continúan mostrando signos vitales estables. La RMA dijo que el paciente en la unidad de traumatología sería dado de alta del hospital hoy. Entre los hospitalizados predominan las lesiones en el tórax, abdomen y extremidades. Según los informes, la terminal Nova posta en la aldea de Korotich, en la zona de Kharkiv, fue alcanzada por un misil disparado por las fuerzas armadas rusas desde el territorio de la región de Belgere, alrededor de las 10 y 15 del sábado, 21 de octubre. Hubo seis víctimas mortales, todas varones de 21 a 31 años, y 17 lesiones, todos hombres de 19 a 48 años. El ejército ruso detuvo hasta cierto punto sus convoys que se dirigían al norte a través de Mariupol. El transporte de tropas a través de Mariupol ha vuelto a ralentizarse. Las fuerzas principales que marchaban hacia Volnovaca tenían uniformes y camiones que parecían sacados de un frente diferente. Según un mensaje del asesor de Mariupol, Petro Andriushchenko, en Telegrim, la mayoría de los camiones de reparto de gasolina se dirigen hacia Verdiansky Poloi. También señaló que en la ciudad de Mariupol y sus alrededores se han instalado nuevos depósitos de municiones táctico-operacionales. Los rusos están trasladando sus recursos de Mariupol a Zaporizhia, como ha quedado ampliamente documentado.